En un diálogo especial con Noticias NBC, el nuevo gerente de las empresas municipales de Cartago, Juan David Piedraíta López, se refirió a las acciones que se vienen realizando con el objeto de garantizar que la empresa continúe su recuperación, que pueda hacer inversión y cumplir con todos los planes y programas que permitan garantizar un servicio de acueducto y alcantarillado con calidad. Ese es el propósito del gerente, quien asumió el cargo luego de terminada la intervención por parte de la Superservicios, la cual duró cerca de seis años. Con mucha satisfacción, con mucha responsabilidad se recibe y se asume este cargo. Con total gratitud también con el señor alcalde, el doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía, por tener en cuenta mi hoja de vida y presentarla a la Asamblea de Accionistas, tener en cuenta de pronto el trabajo que se ha realizado durante varios años en el sector público, como administrador público que soy. Mucha responsabilidad. Sé que la importancia que tienen empresas municipales en la ciudad es la empresa de todos los cartagüeños, que por seis años le tocó ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos por unos manejos inadecuados en algún momento. Llamémoslo errores para no empezar a ir sus susceptibilidades. Y ahora con la responsabilidad de asumirlo, de asumirlo con responsabilidad y con un compromiso muy profesional de poder sacar adelante esta empresa que tiene todo por hacer y un gran equipo de trabajo. Para ello se viene dando cumplimiento al Código del Buen Gobierno, el cual fue firmado por el alcalde, el sindicato de la empresa y la superintendente de servicios que permitirá por dos años hacer un seguimiento especial a todos los procesos de la empresa para garantizar que se le esté dando un buen manejo. Con el propósito de poder actuar responsablemente de que las acciones continúen, de que las inversiones se sigan realizando en cada uno de los sectores de la ciudad, que se pueda seguir haciendo reposición, mantenimiento y adecuación de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Entonces es darle continuidad a esas cosas buenas que desarrolló la superintendencia de servicios públicos y otras que tiene visualizado el señor alcalde, que son sus objetivos de ciudad y que nosotros como esa empresa o entidad hermana de la alcaldía municipal debemos trabajar en conjunto. Frente al cumplimiento de la sentencia T-974 de la Corte Constitucional, dijo que tanto Encartago como las demás entidades comprometidas han venido cumpliendo con las obras y que lo hecho hasta ahora conduce a dotar a la ciudad de su planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Que se viene trabajando y adelantando en ese proceso, que nos hemos reunido todas las entidades que antes he mencionado, que el alcalde ha hecho acompañamiento por parte de su entidad de la alcaldía municipal para que se adelanten estos procesos y que vienen noticias muy buenas en ese tipo de aspectos para el municipio de Cartago en un trabajo en conjunto sinérgico con todas las entidades antes mencionadas. Dijo que todo se hace debidamente planeado y bajo la vigilancia de los organismos de control. Todas las decisiones que se han tomado, todo lo que se ha ejecutado o se ha invertido en materia de redes de acueducto y alcantarillado del tratamiento de aguas residuales son planeados con profesionales idóneos, con un trabajo en conjunto y en sinergia de las entidades que nos compete, que es responsabilidad de nosotros actuar y ya hemos adelantado varios de los procesos. Claro que sí, eso está de acuerdo a un plan, a un trabajo, a unas mesas de trabajo que se vienen desarrollando en acompañamiento de veedores que han estado pendientes de esa situación y que han estado llevando o informándonos el clamor o la necesidad de la comunidad, como es por ejemplo en este caso Luis Alfonso Bonaga que siempre nos acompaña a las mesas de trabajo de cumplimiento de la sentencia. Entonces se ha venido desarrollando cada vez y todas las obras que se realizan son planeadas a dar cumplimiento a un fin ya trazado en esa sentencia. El objetivo general es llevar de nuevo a las empresas municipales al sitial de importancia que tuvo en el pasado. Empresas municipales fue una de las empresas de servicios públicos más importantes del país y por qué no podemos lograrlo hacer, poder hacerlo ahora con el trabajo y el apoyo tanto del alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía como de toda la comunidad de Cartagüeña.